Vivía un interés muy feliz, pero la vida me maltrató Y tuve que robar para vivir, la mala suerte me acompañó Acabo de salir de mi vida, sigo a mi casa, no encuentro a nadie Tan solas palabras en papel, que él escribió y nunca más Y yo, que pasaba las noches, en vela, mirando a tus fotos Y mis sonidos de ser tan feliz, de ser tan feliz Llegué a llorar como un niño, muy triste y muy solo Eran falsos cariños, el tiempo, el tiempo de ayer Hoy libertad, 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 no te quiero Hoy libertad, 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 sin sus puestos Hoy libertad, 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 sin tu odio Hoy libertad, libertad, tú me dejas estar solo Y ven que las paredes están frisas, hace ya tiempo, se fue con él Pues tuve mi tropiezo aquí en la vida, la quise tanto, me equivoqué Y el manto de la noche ya llegó, la soledad, es mi herido Yo necesito a alguien para hablar, un familiar, un buen amigo Y yo que pasaba las noches en velas, mirando tus fotos Y a mis amigos que esperen, de risa, de risa de estar bien Llegué a llorar como un niño, muy triste y muy solo Y lanzar sus cariños también Hoy libertad, 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 no te quiero Hoy libertad, 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 sin supuestos Hoy libertad, 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 supido Dios Hoy libertad, libertad, te quiero Hoy libertad, 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 sin supuestos Hoy libertad, libertad, me odio Hoy libertad, libertad, me dejé tan solo, solo, solo Hoy libertad, 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 yo Gracias por ver el video.